y bueno mis amorcitos les recuerdo que youtube está intenso y ahora tienen que darle a esa campanita para poder activar las notificaciones de mi canal para que sepan cuando subo un vídeo nuevo hola amorcitos como están perdonen la calidad del vídeo es de noche y está lloviendo y todas esas cosas y estoy grabando con el teléfono pero quiero probar además de la cámara de este teléfono decirles que voy al supermercado a comprar las cositas que voy a mandar para venezuela una parte hoy sábado una parte mañana domingo y bueno yo quiero que ustedes vean todo eso qué es lo que voy a mandar qué es lo que no y mañana les voy a contar un poquito acerca de los chicos y ya estamos en el supermercado vamos a ver qué compramos para mandar para venezuela en el supermercado donde siempre venimos miren la cantidad de arroz que hay yo necesito uno y creo que es este el que nosotros usamos miren la harina pan y harina juana avena y todos estos granos ya he comprado algunas cositas y aquí está eric estamos en eso creo que nos faltan granos si esta es la avena que utiliza eric aquí venden cosas así como que papas pollo todo esto es vegetariano creo aquí llevamos algunas cositas esto no sé qué es que es esto como una tostada este cual es pescado pescado vegano y este pollo no camarones camarones veganos y ese miren ese eso que está ahí es bacon como tocineta vegano miren esto es como una cola porque como coca cola pero instantánea así como pero tú no sabes si tiene si va a saber cómo es gaseoso aquí venden todas esas cosas que están y todo eso bueno pero tiene una cosita como de gaseosa Es la sección donde están todos los vaigones La que le gusta a mi papá Y le estamos comprando a mi papá Un vaigón, porque él es adicto Al vaigón, no tienen idea Miren todo el asilo, suavizantes Que hay No, no, ya eso no se usa Esto era como plaga todos Tengo que comprar una cosa de esta Pero no se Tengo que comprar uno de este Pero no se, lo veo como muy caro Esto lo usan demasiado aquí porque hay demasiadas plagas Tu papá lava hasta la tierra con el solo Ah, el Pinesol Miren el Pinesol en tamaño Súper grande Hasta la tierra Mi papá es adicto al ase y eso Pero bueno, en Venezuela no hay Entonces Le toca, le toca Tengo que mandarle toallas sanitarias a mi hermana Pero no sé Estoy viendo Cuáles llevo Para ella Todas estas cosas se necesitan en Venezuela Miren la bomba, Martina Cómo viene así Miren a Eric cómo se comporta en el supermercado Porque ahí es fácil No hay gente De aquel lado Miren los cereales Todos los cereales Miren todos los cereales que hay Cornflakes Enseñame cuándo han visto todo ahí Ah, esos son los gigantes Por favor Yo me los voy a desayunar mañana Los pañales Pañales, pañales Miren estas leches de chocolate De esta no sé qué De piña, ¿no? No Pinheel Esa es leche completa Uy, esta rosadita De leche, leche, leche liquidada Ah, por allá abajo hay leche condensada Y esta es leche evaporada Sí, es evaporada Miren esta oferta Yo sí adicta a esto Esto es como el Dorito Pero súper más delicioso Trae el maní Y trae algo que llaman Big Food Que es súper rico también Oh my God Ya empezaron las ofertas Y me voy a quedar sin dinero Leches de bebé Bueno y esto es lo que llevamos hasta ahora chicos Y tenemos que mañana ir al mercado Y hacer otras compritas en el súper Para comprarle a los niños dulces Nuestras compras no son Como los otros títulos todavía Que llenan el carrito No estamos en esa situación Y en esa posición Aquí las cosas son más caras Pero hay de todo Y podemos comprar con tu sueldo Y podemos comprar todo lo que nos hace falta Pero no podemos llenar el carrito todavía Sí Y tampoco sería como demasiado Nosotros compramos lo que nos comemos en la semana Exacto Así que vamos para el supermercado Estamos en una bomba Y aquí compramos pan Porque no había en el supermercado El que a mí me gusta Entonces estamos aquí Nos vemos verde A mí me gusta el que es blanco Todo blanco Creo que es el único que hay Ah, ok Es el que vamos a comprar Si la calidad de este video no es muy buena Perdónenme Pero estoy grabando Cuarta de este video Hola, buenos días amorcitos ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Bueno, hoy es domingo Ayer saben que hicimos algunas compritas en el supermercado Para mandar a Venezuela Hoy vamos al mercado A comprar otras cositas que nos faltan Y a otro supermercado Y bueno, quiero que ustedes vean más o menos Cómo es el mercado de día Porque creo que no lo han visto La loquera que es Así que vamos Estamos comprando estas alfombras Para el frente de la casa Son una gente como hindú Que está haciendo como un canto Algo así Oh my god Miren la cantidad de gente que hay Aquí venden de todo en el mercado Desde ropa, zapatos, batería O sea, absolutamente todo Es un día muy movido aquí en Parrique Que en el mercado los domingo Estamos comprando ají dulce Soy pepe, soy pepe Soy pepe Miren el colorito Original Oh my god Hay demasiada gente Miren cómo venden el oro ahí Como vender queso También los ponen en mesitas así Y vamos a comprar otras cositas para llevar Porque es un poquito más económico Venden de todo, de todo, de todo Aceite Jabón Aquí hay una oferta de 5 jabones por 300 dólares Entonces voy a comprar 10 jabones Lux Y también les voy a comprar pasta dental Salchicha, sabón azul Miren esta gente que viene con la música aquí Mira guay La meten La meten La mantequilla de maní Comprá una Estoy comprando mantequilla de maní Aquí vamos a comprar manzana Miren cómo venden ahí el oro Y yo venden La meten Y yo venden a tomarme un coco frío, así que vamos a tomarnos un coco frío aquí me tomo mi coquito frío bueno chicos aunque no me veo muy bien, disculpen aquí cara ya hicimos las completas del mercado, me voy a tomar mi coco frío y después nos vamos al supermercado, estoy horrible, lo sé me lavé el cabello, pero bueno venir al mercado hay que venir así puesto si no, te mueres miren es demasiado rico el coco frío aquí frío, frío, frío chicos y ya casi llegamos vamos para el supermercado hacer las últimas compras que nos faltan y después nos vamos a la casa este es otro supermercado eso grandísimo que ven ahí arriba creo que es una casa o sea las dos plantas, o creo que depósito en el medio casa arriba y aquí es el supermercado así que vamos para acá ya estamos en el otro super vamos a ver que conseguimos aquí horrible de verdad pero bueno 1.500 6.500 miren todo esto miren la oferta que hay mode más protector mejor imposible pañales, 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 pañales tienen todos los sazonantes mi mamá me pidió una mayonesa pero no sé cuál darle si esta, esto, esto, esto porque es un problema para llevar en el bote entonces tengo que pensar bien qué le voy a mandar no es fácil y Eric se me perdió mírenlo dónde está ok, creo que me decidí por esta mayonesa y le voy a mandar a mis niñitos un real macaroni cheese tengo que mandarle mantequilla de mani a mi hermana y bicarbonato pero necesito un bicarbonato pequeño bueno chicos y compramos estas uvitas son uvitas negras las estoy lavando son así negritas porque no tienen semillas son demasiado deliciosas entonces compramos 500 dólares de aquí nos dieron muchísimas mayormente no nos dan tanto pero parece que la uva bajó de precio y entonces nos dieron esto ya llegamos a la casa por eso les estoy bloqueando un poquito aquí para que vean lo que compramos más o menos y bueno tengo que cocinarme quiero comer algo súper rico y creo que voy a hacer pollo frita con papas fritas para mí Eric no sé saben que es vegano y bueno están demasiado buenas las uvas miren todo lo que compramos lo más emocionante es que ya tengo mis cositas para mandar a Venezuela yupi bueno chicos también les compré pasta dental tres pastas dental las conseguí en oferta en el mercado para ellos sé que me van a preguntar cómo voy a mandar estas cosas y es porque mi suegro pues va para Venezuela en bote otra vez y bueno el río está bastante peligroso viajar ahorita pero bueno hay que arriesgarse porque es la única forma y voy a aprovechar para mandar unas cositas no puedo mandar tantas cosas porque acuérdense que cuando llegan a ese puerto está la guardia ya todos sabemos cómo es la guardia de Venezuela eso no hay que tener un manual unas instrucciones para decir no ya todo el mundo está consciente y claro de quiénes son ellos entonces son capaces de quitarle las cosas que ellos llevan y tampoco es la idea entonces estoy tratando de mandar lo justo y necesario aunque quisiera mandar muchísimo más créanme pero bueno será el año que viene cuando yo vaya si voy que pueda llevar otras cositas esta piña compré una piña esta piña a ver ok compré esta piña esta piña es para nosotros Erick tiene que pelarla esta piña pequeñita que nos costó 100 dólares es para un amigo de Erick señor del trabajo vamos a ponerla por aquí a ver qué más tenemos tenemos limón para hacer juguito de limón lavar el pescado todas estas cositas bueno ahorita lo pongo en la nevera miren también les compré todos estos jabones que creo que ya les mostré jabón lux compré 10 de estos porque allá hacen como una oferta esto no recuerdo que a mi mamá me pidió bicarbonato entonces le compré este bicarbonato este a ver por aquí bueno aquí tengo muchas chucherías muchas cositas que le voy a mandar a mi sobrino macaron with cheese dulces 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 muchos dulces para ellos uy amorcitos qué cansancio en serio bueno me siento súper súper feliz primero de tener un esposo como Erick porque yo no estoy trabajando entonces solamente él trabaja y todo el dinero de esta semana me lo dio completo para comprarle cosas a mi familia para mandarle a Venezuela y eso de verdad que guau me emociona muchísimo a su mami no le mandamos porque su papá le va a llevar a su mamá gastamos 50 y ya les digo ya les digo ya les digo 75 dólares 75 dólares gastamos eso fue lo que gastamos 75 dólares en todas en todas esas cosas y bueno qué les digo saquen el cambio a Venezuela al dólar cuánto está el dólar en Venezuela y van a saber más o menos cuánto es ustedes entienden mis hermanos venezolanos que me refiero con calcular y bueno me siento muy 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 feliz porque yo sé que aunque no puedo mandarle tantas cosas pero por lo menos eso los va a ayudar y eso me siento muy muy feliz también compramos cositas para la casa y bueno estoy súper cansada solo quería que me acompañaran estos dos días haciendo esas compritas porque es una emoción de verdad muy grande para mí y bueno como ustedes son mis amigos quería compartirlo con ustedes los pájaros las palomas no se están en el techo de la casa qué horror y bueno hoy voy a ver una película con Eri creo que voy a editar un videito quizás edite este vlog y si Dios quiere bueno nos vemos en el vlog de la otra semana gracias por el apoyo los amo los amo con todo mi corazón sean bendecidos y nos vemos en otro video ok chao bueno amorcitos así pasamos nuestro domingo con fotositas película estamos viendo los juegos los juegos los juegos del hambre sin sajo parte 1 y bueno todo bien tengo rojo looooo eso es y bueno ¡Suscríbete al canal!